Hoy en el Level Up Show, ¿vale la pena el Xbox One S? Hablamos del X-Boy, Suicide Squad y mucho más. ¡Comenzamos! Doctor Zamora, por favor, si fuera tan amable. Doctor Zamora, si fuera usted tan amable. Ha habido, con el paso de las últimas semanas, algunas preguntas con respecto a si vale la pena o no tener un Xbox One S. No. Con esto de que ya empezaron a salir las reseñas y el señor Uro también estaba muy preocupado por este tema, ¿no? Entonces, ¿cuál es su opinión, Doctor Zamora, en toda su doctoridad que lo envuelve siempre? Bueno, pues acabamos de enterarnos que la consola no va a ser como tan poderosa como se esperaba. La verdad, los incrementos en desempeño son marginales, ¿no? Sí. Entonces, yo la verdad, la verdad, esperaría el Xbox One S. Ah, sí, con su precio de probablemente 60 mil. Con su precio de, como dijeron hace rato, ¿no? Este, 400 dólares, o sea, 60 mil pesos. Sí. Uro, te veo un poco desencajado, tal vez, no sé. Sí, 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 sigo malito de la panza. Desde el show pasado, ¿no? Desde el show, o sea, te llevo toda la semana así con el estómago. ¿Habrá otro? No sé, no sé. Vamos a averiguarlo. Pero a ver, al margen de tu... ¿Cuánto vale una consola de menos? ¿Cuánto va a costar el Xbox One? Hay que acercarnos a la gente de Pepto para venderles una propuesta interesante. Hay un Product Placement, ¿sabes? Yo y... Muy mal ese movimiento que hiciste. Bueno, tú, ¿y tú que eres fan de Xbox? Yo creo que al margen de que... Yo creo que al margen de... O sea, sí... Es que, híjole. La neta es que también creo que mucha gente se ha confundido. Y, de hecho, bajaron las ventas del Xbox. Algo de lo que ya habíamos hablado. Y entregaron su reporte trimestral a los de Microsoft. Y había bajado todo, ¿no? Lo de que tiene que ver con Xbox. Excepto Xbox Live, probablemente, ¿no? Como siempre. Que es lo que mantiene el negocio. Pues, la gente está confundida porque ahora ya tienes un millón de productos afuera. Y otros que vienen. Y ninguno va a vender. No, no es cierto. Ya no sabes si tienes que esperar. O sea, simplemente se crea como un ambiente de confusión. En torno al Xbox One. O sea, como plataforma. Porque ya no podemos decir que es una sola consola. Porque ya son... Van a ser tres modelos distintos de la misma consola. Y yo creo que eso ya, de entrada, es como un problema. O sea, ya aparecen tres modelos distintos de un celular, ¿no? O sea, tienes el iPhone... El iPhone 5. El iPhone 5 6 SE. 6 SE. El iPhone no sé qué. Bla, bla, bla. Y ya es un relajo. Y yo creo que la gente de consolas, pues, está acostumbrada como hasta cierto punto a la simpleza. O sea, la idea básica de una consola es que puedas jugar de forma simple y sencilla. Y que nada más conectes tu consola a la tele y juegues. O sea, es como hasta cierto punto la ventaja que tienen sobre la PC. O sobre otras plataformas un poco más complejas. Simplemente llegas, conectas la consola y se acabó. Puedes jugar lo que esté disponible en la plataforma. Y con el Xbox One y el Xbox One S y Project Scorpio. Y así es un relajo. Y ya la gente ya no sabe bien qué características tiene cada consola. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la consola para mí? Si yo no tengo consola, ¿cuál compro? Si ya tengo el Xbox One, ¿qué hago? ¿Cuál es el sentido de la vida? O sea, ya es... ¿Cuánto cuesta una tablet de menos de 300 dólares? ¿Cuánto cuesta una tablet de menos de 300 dólares? O sea, ya es... Preguntas, preguntas. Exacto, preguntas sin respuesta y bastante... Capciosas. Capciosas para el consumidor común y corriente. Entonces, no sé, en el caso de Xbox One podemos decir como... Digo, del Xbox One S. Podemos decir como los hechos, ¿no? Los facts. Y fact número uno. No es una consola para jugar en 4K. Lo único que va a hacer es hacer... Va a hacer upscaling. Es decir, va a escalar los juegos a la resolución 4K. Si tienes una tele 4K, obviamente. Me hace otro detalle. Sí tiene un mejor desempeño que el Xbox One. Y los desarrolladores pueden decidir si aprovecharlo o no aprovecharlo. Dicho lo anterior, eso no quiere decir que los juegos viejos vayan a correr mejor en tu Xbox One S. No quiere decir... En el sentido de que si tu juego corre a 30 cuadros por segundo, no va a correr a 60 cuadros por segundo mágicamente en Xbox One S. Es una consola para contenido 4K solo de video. O sea, puede producir video 4K sin ningún problema. Es una consola más pequeña, consume menos energía, ya no es compatible con Kinect. A menos de que tengas un adaptador. Que tengo ahí de pisa papeles. Ajá. Y el control es distinto, pero el control lo puedes comprar por 60 dólares si lo quieres, ¿no? O sea... Alonso, si tú tuvieras un Kinect, le pondrías una toalla encima para que no te vieran. Es una pregunta real. No creo que estuviera conectado siquiera. Bueno, esa es la respuesta adecuada. En esencia, la cosa aquí es si realmente son fanáticos de Gears of War, pero no tienen por alguna extraña razón Xbox One a la fecha. Y están conscientes de que en cuanto lo compren va a venir inmediatamente después una pieza de hardware superior. Salen a finales de 2017. Pues sí, pero para efectos de lo que es tiempo cósmico, tiempo de generaciones es un parpader. Yo la verdad siento que solo es como algo para mantener vivo el ciclo de negocios. Así como el 3DS XL y cosas así que sacan como que no tienen mucho... Es lo que hace Nintendo con su hardware. Las revisiones. O sea, lo hizo con el Wii, ¿no? Que se sacan un poco para mantener vivo el mercado, pero ya está como... Lo que no entiendo es cómo va a llegar Microsoft a... Pues no sé, como hasta... Pues Scorpio y todo eso. O sea, digo, ahorita han bajado las ventas y yo la verdad no creo que la tendencia se revierda. Pues tienes Gears of War. Bajaron el precio del Xbox One. O sea, yo creo que el problema es que cuando sacas una consola nueva o una versión nueva de una consola es porque la plataforma ya está muriendo o está en declive. O sea, ya alcanzó su pico y ya va para abajo. O sea, ha pasado con la mayoría de las personas. Cuando ves los números hoy... Por ejemplo, no hemos visto el anuncio de Nioh ni nada de eso. Así como muchas noticias. Fíjate, cuando ves el anuncio, o sea, el panorama hoy de Xbox con los juegos que vienen, que es Gears of War 4, básicamente. Y Nioh en camino, la realidad virtual. Tienes Scalebound también. Sí, pero ninguno de esos es un gran, gran, gran juego. De calidad de Gears of War 4, yo creo. Y ya. O sea, ni siquiera Forza Horizon, ¿qué va a ser? ¿El 2 o el 3? No me acuerdo. O sea, ni siquiera... No es ese juego que digas, no inventes, todo el mundo lo quiere. O sea, yo la verdad, teniendo un Xbox One, mis niños, marquen mis palabras, siento que hay una crisis ahí. La verdad. Y como dice el Dr. Zamora en toda su doctoridad, de aquí a cuando venga Scorpio, ¿quién sabe en qué condiciones estén? Nada más van a vivir de Gears of War 4 y rebajas. Y de las multiplataformas. Pues sí. Que hasta cierto punto, o sea, yo creo que llegamos a un punto en el que las consolas ya no se distinguen por las exclusivas que tienen, sino por cuál es la más accesible para llegar a experiencias multiplataforma, que es la razón por la que el PlayStation 4 ganó al comienzo de esta generación al Xbox One, simplemente porque costaba 100 dólares menos, ¿no? Y pues no tenía Kinect y pues era como una plataforma enfocada en game. Si te dijera que Xbox está en crisis, dirías que es cierto o es falso. Mira, ellos estaban diciendo que había sido su mejor año en la historia de Xbox el año pasado. Entonces, yo creo que también... El pasado, pero ahorita. Pero no importa, porque si bajaron 30%, quiere decir que bajó 30% de su mejor año. No sé si me expliqué. No, no, si tiene lógica. Bendito hacia Dios. Ajá, entonces igual después de un periodo de... Matemática uroboriana. Para que vean que... Eurovaldor está tomando forma. Matemática, lo llamo el teorema de uroboros. Y quiere decir que cuando una... Sí. Ya sabes. Cuando vienes a un gran año es baja. O sea, sí. Obviamente vas a bajar a menos de que sigas creciendo. Creo que el Dr. Zamora tiene que estar en desacuerdo. Sí, pero yo siento que han dado incluso pasos como para medio ya irse saliendo del negocio consolario. Incluso eso de que los juegos sean compatibles con PC, a mí me suena... Yo creo que es lo mismito que lo que están haciendo ahorita con Windows. Nintendo también, por ejemplo. O sea, eso de fusionar la portátil y la consola. Ya es así como... Medio salir. Estaremos hablando de que estaremos del caso de la consola como tal. Y el monopolio de las pelis de Sony. Mira, ya como para concluir. ¿Para quién dirías tú que es el Xbox One ese? Es que todavía no tiene un Xbox One. Exactamente. Y que no tiene un PlayStation. No, y no solo eso, sino que... O sea, es un consumidor ocasional. Yo lo veo así. O sea, el consumidor que no tiene y que igual este año le gusta tener una consola y la compra. Porque el clavado de los videojuegos... Un Xbox One normal que cuesta 300 dólares. Sí, pero asume que quieres lo mejor en el momento, ¿no? Tiene mejores cosas, ¿no? Ya no tiene ladrillo de fuente de poder. Ajá, ya no tiene ladrillo de poder. Dices, oye, quiero... Amor, quiero una consola. Así que, ay, pues un Xbox One. ¿Cuál es el mejor ahorita? Tal. Y ya. Y no te importa que el año que entra salga otro. Porque ya están y estás jugando igual. Yo como lo veo, es que el Xbox One ese va a ser el Xbox One Slim cuando salga Scorpion. Sí. Porque Scorpion esté pensado para el S4. Sí, y eventualmente ya no va a existir el Xbox One. Ajá. O sea, van a existir esos dos. Y todos agárrense perecinados, mis niños, porque todo eso va a costar. Así es. Si ya tienen un Xbox One, yo creo que la recomendación es querer a su Xbox One y apapacharlo. O sea, les va a seguir sirviendo. Si no tienen una tele 4K, no necesitan otra cosa, básicamente, ¿no? El Xbox One ese yo creo que es para nuevos consumidores. De todas formas, si quieres una tele 4K, la tele 4K te va a escalar el juego. No necesitas una consola que te lo escale. La tele misma te lo hace. Exacto. O sea, no tiene sentido, güey. Está diciéndonos, Gargamel, nuestro cuarto integrante, que la tele 4K misma es la que escala los juegos, entonces no tiene ningún sentido. Pero con Project Scorpion se supone que los juegos van a correr a 4K nativamente. Con su precio especulado de 140 mil pesos. Oh, no, bro, bro. No sé. 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 Xbox. La semana pasada salieron a la luz interesantes declaraciones de Robbie Back, exdirector de Xbox que además de despertar curiosidad demuestran el carácter fortuito que tiene la industria y lo cerca que estuvo de cambiar de no ser por una que otra decisión suertuda. Back reveló, por ejemplo, que Microsoft contempló en algún punto lanzar una consola portátil con el sobrenombre de Xbox, pero no lo hizo. Y aunque más de uno dirá que ellos vieron venir los cambios del mercado que terminaron por condenar al PS Vita, Back reconoció que fue un asunto de falta de recursos y suerte, no una decisión deliberada. Otro detalle fortuito fue que Microsoft optara por nombrar a su segunda consola Xbox 360. Back reconoció que era un nombre extraño, pero insinuó que invertir mucho tiempo en los nombres fue exagerado, llegando a considerar incluso Xbox 3 como una opción. Luego de ver lo que pasó con el Wii U, hoy muchos hubiéramos apostado por Xbox 3 en vez de Xbox 360, pero Microsoft corrió con mejor suerte. Y para cerrar, Back fue indulgente con el equipo actual detrás de Xbox, insistiendo en que la pasión conduce muchas de las decisiones, no la perspectiva y, como ya vimos, otra parte es la mera suerte. Así que cuando juzgamos los errores de las compañías, valdría la pena tener presente que, pese a todo el esfuerzo que ponen en las cosas, son tan proclives a equivocarse como cualquiera. Pues Alonso fue a ver, este, Suicide Squad el martes. Exacto, y se estrena hoy. Se estrena hoy, el yo del futuro. Así nuestros dios del futuro probablemente a lo mejor lo van a ir a ver, probablemente no, si son como yo. Espera, yo vengo, estoy en este momento en el avión. Sí, tú estás. Ah, él está de viaje, de hecho, pero bueno. Bueno. Bórrame con efectos especiales. Estoy machizada. Pero entonces, Alonso, tú dices que fuiste a ver Suicide Squad y que había un niño muy molesto en la fila que no dejaba de decir estupideces, ¿no? Fue un niño al evento de prensa. Sí, y era crítico, comillas. Y es lo más cagado de la vida porque solo estaba repitiendo como lugares comunes de la crítica, decía, sí, a mí me encanta DC Comics porque es más oscuro. Y me pregunto si Jared Leto va. Es que hay un como niño, pero dice que es YouTube de cómics. Debe ser ese. Bueno, me disculpe, pero así decía, sí, me pregunto si Jared Leto va a superar a Heath Ledger, que no sé qué. Y yo así, ¿a quién le dijo a este pajarraco, a este perico que repitiera estas cosas? En fin, el caso es que... Ok, el caso es que Suicide Squad. A ver, pero el caso es Heath Ledger. Bueno, el caso es que en el presente en el que estamos ya se hizo un shitstorm, un escándalo, porque la película tiene como 5 de tomatómetro. O sea, está así. Voy a revisar el dato. Vamos, en lo que Rodri revise el dato. Tenía 35% en el final. Ajá, o sea, terrible, ¿no? Y ya se convirtió en una guerra de... O sea, si los fanboys de consolas son horribles, los de cómics... Ya está así, ya está así. Sí, o sea, entre Mother of Avengers y... Es que no son los... Ahí está, ¿verdad? ¿Tú gargómen? Los fans, son los críticos. Bueno, sí. Y es gente que espera una hora de arte. No, son como héroes y viejas en bikini pintadas de pañazo. Exacto. Es que la gente se toma sus cómics muy en serio, pero bueno. 35% este... Tomatómetro 35. Y lo que me pregunto es... ¿Es Rotten Tomatoes justo o injusto como valoración de...? Y no sé, o sea, lo que pasa es que yo la vi y no me pareció tan mala como la crítica está diciendo. Es una película que tiene muchos problemas. O sea, tiene problemas de pacing. Tiene chistes forzados. Pero en general, o sea, yo la vi y dije, pues... Como fan del cómic, como tipo que ha visto muchos tipos de películas de cómics, pues no es tan mala. O sea, es un 7. Like a fucking normal guy. Es un sujeto que ha ido al cine. O sea, yo le pondría... Yo le puse creo que un 7.5. O sea, no es tan mala, pero... Como que Rotten Tomatoes lo hace parecer así que es catastrófico. Es que sabes que si mandas a Roger Evert como... Que Dios tenga su santa gloria. Que Dios tenga su santa gloria. Este... Pues vas... Ah, justo estaba en la fila y en dos lugares adelante había un Roger Evert, neto. Te lo juro, así. Igualito. Y de cabello gris, este... Hombre de 50 años. Cuerpo gris. Ajá, cuerpo gris. Este... Y le decía... Y un tipo le dijo al lado, ¿y tú de dónde eres? Y dice, de letras libres. Y yo así, pobre película. O sea, la van a hacer... Pedazos, porque pues mandan a ciudadanos, adultos mayores, ¿no? A gente que no ha leído un cómic en su vida. Pues a calificar lo que Gargamel dijo. O sea, una película de mujeres en bikini con martillos que le rompen la cabeza a los mafiosos. O sea, entonces como que... Yo creo que eso pasó en Rotten Tomatoes, ¿no? O sea, nuestros amigos adultos mayores pues así calificaron la cinta. Ahí está la reseña, digo, para que entren y la lean también. Ahí está la reseña. O sea, yo digo... ¿Qué puedes decir? Solid 7. A ver, como rápida. A ver, Solid 7. Solid 7. Tu review así, un 5 de 7, ¿no? Ok. Tu review así, spoiler free, rápido. Así, totalmente ambiguo. Ok. Porque así debe ser. Pues nada, o sea, es una película donde los personajes al menos son fieles al cómic. Tienen mucha personalidad, mucha vida. Es una película que visualmente se ve bien. El problema es que es como confusa. Está como mal editada. Se nota eso que dicen de que le pasaron la tijera después de que la filmaron. De que intentaron ponerle un tono como más bromista. Más como Marvel que siempre hacen sus chistoretes. Sus gags. Ajá, de los dudes intentando levantar el martillo de Thor, ¿verdad? Y como que eso le pega a la cinta. Pero yo al menos como fan que leyó el cómic de Suicide Squad, digo, pues está bien. O sea, no es lo peor que he visto. O sea, es que 30% es casi como que imaginas una de Adam Sandler. O sea, es demasiado. Si te imaginas así, Papá Noel es Adam por Adam Sandler. O sea, Jack and Gildo, Pixel. O sea, no, no, no. No es eso. O sea, está bien. Pink Flamingo. Regular. ¿Cómo se llama el actor que siempre sale con Adam Sandler? Uno que salía en... ¿Salud de Night Live? ¿Ross Snyder? No, no, no. Uno que sale... El que sale de policía en una noche del museo, una cosa así. Ah, no sé. El de los Hawkers, güey. Ah, Ben Steeler. Ben Steeler. Ahí está. Ah, no sé. Hay un actor al que le mandaron a su Twitter. Por favor, deja de hacer películas. Pero ves que le tiene los Hawkers, que para mí es su magna. Su obra magna. No, Zoolander. 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 Y dicen que Zoolander 2 está así horrible. Solo porque sale Ariana Grande. Un saludo a Ariana Grande. Aunque Dodgeball también está grande, ¿no? ¿Qué? La de los quemados. No me acuerdo cómo se llama. Junga la vi, la de Dodgeball, sí. Dodgeball es así top tier, así. God tier de... Bueno, entonces Dodgeball y... ¿Qué le dices a la gente? O sea, si eres papá, no vayas. Y si eres muy serio, no vayas, ¿no? Y si eres un niño, sí. O sea, si eres así como el que siempre lleva su tope a los cines. Si leíste el cómic y quieres ver a Deadshot en el cine y a Harley Quinn en el cine y quieres... Oye, ¿qué tal el Jared Leto? Está chingando. Ah, Jared Leto es como... Que creo que está como en una cuesta por salir con los Océteres más feos, ¿no? A Jared Leto, ¿no? Este... Es una misión. Sí, es. Jared Leto es... O sea, realmente no aporta mucho su... O sea, ni siquiera vale la pena compararlo con el de Christopher Nolan de Heath Ledger. No, es que... Pues es que el Ledger está muy cañón. Pero tampoco siento que como que vaya por ahí la cosa. No está tan cañón que se movió. O sea, este Joker... Ajá. Es otro Joker. O sea, y sale como 15 minutos. No, ni es el protagonista. Ajá. Y bueno, es el Joker del Swag, básicamente. O sea, es un guasón yolo Swag. Es un guasón del Swag. Se la pasa cubierto en Swag todo el tiempo. Entonces, no sé qué tanto le gusta. Más Swag que el monje tibetano cubierto de oro. Sí, más Swag que el monje tibetano cubierto de oro. Así es. O sea, es... Esos son muchos. Es una cantidad de Swag impresionante. Swag, Joker... Yo soy bastante tolerante a muchos cambios que han hecho en cómics. Entonces, me vale madres. Pero bueno, igual hay gente que lo va a odiar porque... O sea, he's very punchable, ¿no? O sea, te dan ganas de golpearle la cara. Pero bueno. Ajá, bueno. En fin. Entonces, bueno. Suicide Squad. Veamos si la próxima semana, Uro y Rodri no me dicen... Rodri, tu mente se estaba bien, Alonso. Pues, hay que ver, hay que hacer ahí... ¿Quieres un fraude? Porque lo cierto es que si quieres estar en el tren del mame, pues te tienes que ir, la tienes que ir a ver para subir. Ajá, entonces, pues... Chuchu. Sí, o sea, yo lo único que puedo decir es... Si intentas tomar una... Es como el memes de South Park. Si intentas tomar una película de cómics de forma seria, la vas a pasar mal, ¿no? O sea, son cómics a fin de cuentas. Es como que voy a tomar un videojuego serio y enojarme. Exactamente. No te enojes. Bueno, pues... En fin. Bendito Dios. Gracias. Ahí nos dirán ustedes. A lo random. En lo random les preguntamos sobre las lecciones que les habían dado los videojuegos. Lecciones no sexuales de preferencia. Aunque mandaron varias sexuales. Sería difícil, ¿no? Ah, ¿de verdad mandaron muchas sexuales? No, obviamente no. Este... Vamos a empezar con el güey. Mi mente ya empezaba a volar, doctor Zamora. Furbilino. Arroba Lino Vargas Romo. Furbilino. Ok. Entonces, un saludo a Furbilino. ¿Qué nombre tan...? Así, imagínate que están haciendo y su mamá le dice a su esposo... Furbilino. Se va a llamar Furbilino. Un millón de dólares y te llamas Furbilino Arellano. Así. Dame el millón de dólares. Sí, sí, no, en serio. Claro. Y tu hija te conocería como Furbilino. No me importa, me dirían Furbilino. Me vale, es un millón de dólares. Bueno, siguiente. Vamos. Lecciones gamer. Dice, yo aprendí algo muy útil, pero no muy bueno de un videojuego en específico. Mi papá checaba que mis videojuegos fueran correspondientes a mi edad hasta los 15 años. Jugaba GTA y escondidas y siempre me lo tiraban y lo volví a comprar. Oh, mucho dinero ahí. Sí. Me volví muy bueno jugando porque no siempre lo tenía y le daba a full. Un día me salió una fiesta sin avisar a mi casa y me llevé mi camioneta. Di un golpe a un carro y me di a la fuga sobre una avenida rápida a 120 kilómetros por hora en zona de 90 kilómetros por hora. El señor al que le pegué me siguió y en un retorno una pipa se interpuso entre los dos. Pensé en todo lo que GTA me había enseñado y aproveché esos microsegundos para meterme en una calle. Entré con tanta velocidad que di tres vueltas en mi camioneta descontrolada pero alcancé a ponerla detrás de un autobús escolar. Al señor al que le pegué patrulló la zona varias veces y tuve que esperar a que se me quitaran las estrellas y volver a mi casa. Tiempo después le conté a mis papás aprendí a huir al estilo GTA solo que acá no había respawn. Pude poner mi vida en riesgo bueno, más bien puso su vida en riesgo. Y la de todos los demás mensos que estaban cerca de este menso y no lo tomé en cuenta. Me pesó más que mis papás supieran de la fiesta que pagarle al señor aun cuando estaba asegurado y tenía todo en forma. Mi experiencia GTA. Si alguna autoridad lee esto no es la admisión de un delito. O sea, este furbilino es básicamente el Lord Audi, ¿no? El Lord Furbilino. Es el Lord Furbilino. Pero las autoridades están siendo notificadas notificadas. Lord GTA. De hecho ya le pasamos tu IP este, mi querido... Bueno, vamos a ver. No, no es cierto, Lord Furbilino. Gabriel Chaboya. Lección Gamer. Esta es mi historia de éxito y superación creativa. Éxito. Éxito, exacto. Mi historia es algo así, dos puntos. Mi maestra de diseño gráfico de la prepa solicitó como trabajo final crear una marca propia de algún producto y diseñar el logotipo como si fuera una empresa real. Yo también tuve que hacer eso en algún punto. Entonces, como a mí no se me ocurría nada decidí utilizar el logotipo de Portal y le agregué mi firma a diseño y para más descaro se me ocurrió inventar que mi organización eran unos laboratorios del gobierno que se encargaban de desarrollar productos y tecnología de nueva como la experimentación de portales. Al final... Así se va de plato todo. Esto está peor que lo de la esposa de Trump, pero bueno. Al final terminé sacando 10 en el proyecto y mis demás compañeros que gastaron en sus proyectos horas y muchísimo más dinero que yo no les fue tan bien como a mí. Posdata, gracias a Dios. Gracias a Dios que soy el único gamer del salón. Y aquí nos manda el logo que está... Sí, literal, así. O sea, le robó la mitad del logo, creo, y ya... Sí, o sea, es como esa lección de cuando menos le dice a Bart y Lisa se esforzaron y fracasaron miserablemente. La lección es nunca se esfuercen. Entonces, yo creo que es la misma lección de esta anécdota. Sí, lo vi, lo vi. México. O sea, es Carlos Rodríguez Laboratorios, ¿no? Casi, casi. México. Es México, güey. Ay, puro Lord en esta ocasión. Puro Lord videojuegos. A ver... Bueno, ahora es el güey. Vamos a ver qué te hará esta fiquita. A lo mejor es de Chile. La güey, ah, dice... Así aprendí que mi maestro odiaba los videojuegos. Y dice... Age of Vampires casi me salva de un examen. Casi. Recuerdo que en la época... En las épocas mozas de la prepa veíamos un libro de español que contenía extractos de obras literarias como la Divina Comedia, Hamlet, etc. Entonces, una semana comenzaríamos a verla del famoso Sid Campeador por lo que la maestra preguntó que si alguien sabía el verdadero nombre del Sid Rodrigo Díaz de Viver antes de comenzar a ver la lección y a manera de premio para aquellos que se adelantaran. Entonces, exentaría el examen semanal referente a esa historia. Esto llamó mi atención y recordé que Nation of Empires menciona su nombre por lo que valerosamente me encaminé a enfrentar a la maestra y respondí con fiereza Rodrigo Díaz de Viver. Rodrigo Díaz de Viver. Entonces, buenos días, ¿no? Esto impresionó a mi maestra ya que no era un alumno de muy buenas notas por lo que me preguntó que en qué parte de la historia recordaba que mencionaban el nombre a lo que respondí en la Campaña. Vampires, idiota. No, por el libro. Esto cambió subitamente su cara y automáticamente perdí mi estatus de exento. ¿Pero por qué? Pues porque es una maestra. Si ha hecho Vampires es una fuente histórica. Sigo preguntándome si no me valió por lo que sabía del juego porque no lo había leído o si simplemente odiaba los videojuegos. Saludos. Esta historia, esa sí la creo. Yo creo que era porque era una vieja mustia y angustiada. Yo creo que por eso. ¿Por qué estaría angustiada? Bueno, ya. Vas, Uro. Vamos ahora con la historia de Alopk. ¿Con quién? No sé cómo se pronuncia. Es alemán, es alemán. Dice, faltaba un mes para terminar las clases pero la única materia que iba mal en la que iba mal era historia. Solo faltaba un examen para poder pasar la materia pero como auténtico gamer que soy no estudié durante todo el tiempo que me dieron jugando LOL. El día del examen estaba muy estresado no sabía nada y tampoco había preparado una chuleta como le dicen en mi país a las hojas para copiarse. Puede ser. Aquí le decimos a Claudio. A lo mejor puede ser en España había preparado una chuleta. En España le dicen chuleta pero no sé dónde más. ¿Al acordeón? Sí, le dicen chuleta. Porque en la vida para la vida de Bart Simpson decía ¿Cómo hacer tu chuleta? ¡Qué raro! Esa fue la referencia más noventera yo creo que he escuchado en mi vida. Ahí a punto de llorar cuando me entregaron las hojas las hojas rendirme y decirle adiós a mis vacaciones de verano. Resulta que todas las preguntas que salieron eran las mismas que los Assassin's Creed que jugué sobre todo del Unity y el 3. Pasé el examen con nota perfecta. Gracias Ubisoft por no buggear los hechos históricos. Gracias Ubisoft por no buggear. Gracias por no buggear. Es algo difícil, ¿no? Es como... Ya ni me acuerdo cómo se llamaba el dude de... ¿Cuál? El protagonista de ese juego de Unity. No, de Unity. Es como el meme de Kiko, ¿no? De Ubisoft vas a desarrollar un juego pero sin buggear. Pero sin bugs. Así que chiste. A mí que haga ese meme que lo mande, por favor. Chalo Canaria dice... ¿Y cuál es su...? Ah, su foto es un pulgar con carita, ¿no? Pero de lejos parecía quién sabe qué bueno ya. La revisé, ¿eh? ¿Qué libros de autoayuda? Pensé exactamente lo mismo. Videojuegos, papá, dice. ¿Qué libros de autoayuda? Videojuegos, papá. Hasta la lección gamer. La imagen no es mía, es de... Skullger, es buen gusto. Bueno, vamos a ver qué diablos. Y así le brían los ojitos. Me pongo mis anteojos de anciano porque... Ok. No soy una persona virtuosa en diversas disciplinas como sí lo es mucha gente que me rodea. No dibujo tan bien como quisiera, se me dificultan las matemáticas y soy más bien manco para los deportes. Como compromiso de año nuevo me propuse aprender varias cosas, entre ellas el dibujo... Mientras no sea manco en la entrepierna, yo creo que todo está bien, ¿no? Entonces el dibujo es de... Bueno, ya, a ver. Al mismo tiempo había comprado Skullgirls y juego que me atrapó por su impecable animación hecha a mano. ¿Y qué dice ahí? ¿Rayado, señor Alonso? No, dilelo tú. Por las shishis. Ah, ya, ya. Ok, ok. Las shishis. Ok. Mi experiencia con los juegos de pelea es poca y ya era costumbre diaria que me patearan el hobo en los lobbies. Mi frustración por esto y por no poder dibujar aún como quería me llevó a una depresión. Me preguntaba por qué algo como un videojuego que ha de ser divertido me hace enojar tanto. Reflexionando durante varias semanas Diku con la respuesta competencia. Descubrí que no soy una persona competitiva que disfruto más las cosas cuando me hacen hacerlas y el compararme con la gente talentosa a mi alrededor hace que mi felicidad codependa de lo que hagan otras personas lo cual nunca es bueno. No se trata de superar a los demás sino de superarse a sí mismo. ¿Qué tal? A la mitad sonaba como un poquito sadomasoquista ese rollo como de pena de la felicidad de los demás. Diariamente poco a poco los amigos que conocí gracias a Skullgirls y mi experiencia en el juego me enseñaron esto esos 3 dólares que pagué en las ofertas de Steam son poca retribución para lo que he aprendido gracias al trabajo de Love Zero Games justo ayer hubo un torneo organizado por la comunidad Skullgirls en Latinoamérica perdí en la primera ronda pero fue una derrota gratificante de ser el dummy de los lobbies pasé a dejar con 10% de salud a un semifinalista eso en mis términos es una victoria y de a ratos logro dibujar chamacas encueradas ok pero este arte es del oficial del juego ¿verdad? sí sí a ti que te enseñó que te ha enseñado los videojuegos ¿cuál ha sido tu lección gamer? mi lección yo creo que el inglés sobre todo sobre todo comprensión de lectura Mario en inglés sí y también este ¿qué otra cosa me han enseñado? ajedrez ¿no aprendiste con videojuegos? sí también mi papá me enseñó ajedrez pero aprendí como mucho jugando contra el chess master en general es buena coordinación o sea ah sí es cierto una vez hubo un concurso de go karts y yo gané un playstation 4 me acuerdo era de era de mod nation racers así que llevé un caparazón no o sea literal no manejé como manejaría en Mario Kart y gané en playstation 3 ay bebochito y de hecho no trabajaba en level up y le gané al chico que iba de parte de level up ¿quién fue el pinche fallido? el buen 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 y me gané me gané un un playstation no inventes menudo premio señora por manejar y usted doctor Zamora que aprendió que aprendió en tantos años nada tan importante como pero pues te digo historia con ancient empires todo el mundo aprendiste historia con ancient empires más historia con cinesation ¿sabes qué también? historia es lo que se aprende mucho ¿cómo tratar una prostituta? no bueno el genado dice que ¿cómo tratar una prostituta? con brain age yo también me volví muy bueno haciendo cuentas rápidas durante un tiempo vas a ser un abuelo gamer jugando brain age con el doctor ¿cómo se llama? Kawashima ah bueno y un poco de japonés bueno yo aprendí inglés la neta es lo que más me ayudó un monte de vocabulario que no te enseñan en la escuela ni siquiera en open english te lo enseña grand theft auto estoy de acuerdo mis niños así que porque es puro slang puro swag puro swag bro pero bueno siguiente tema este hashtag misa gamer bueno a ver pues en la semana ustedes saben que el papa habló según habló contra los videojuegos en realidad creo que habló sobre la gente habló contra el sedentarismo de los milenials pero no importa queremos ser amarillistas así que habló contra los videojuegos así es malito papa pero habló de eso porque se cayó y no chupó el diablo es que también se cayó el papa es que también se cayó el papa entonces en fin el caso es que nos preguntamos ¿alguna vez llegaron a jugar videojuegos en la iglesia? o en el oficio religioso al que sea que asistan en un velorio ¿cuentó un velorio? ¿alguna vez tuvieron problemas con la iglesia? el cura lo que sea por jugar los videojuegos por culpa de los nintendos ¿alguna vez? el padrecito alguna vez les dijo ven a jugar Tetris a mi o les dijo que había pokémones raros en tu confesionario en fin videojuegos y religión señores así es hashtag misagamer misagamer mis niños exactamente ¿tú crees que Cristo jugaría si existiera hoy? así físicamente ya hicimos un top está el top pero quiero saber pero Cristo inventó el respawn como que era claro si el jugaría ya se acabó se acabó vámonos fin del level of show hasta luego chicos si te gustó este video deja de ser casual y suscríbete a level of el mejor canal de videojuegos en español ¡Gracias!